Bienvenidos al podcast de PortaNorte, aquí este primer episodio lo vamos a ver con el Henry Farouk Senior, el ingeniero Henry Farouk Senior, mi padre, con quien hemos embarcado una aventura bien interesante juntos, así que vamos a comenzar conociéndolo un poquito a él. Así que bienvenido primero que todo. Bienvenido, gracias, tú también. Gracias. Cuéntanos, qué tal si nos puedes contar un poquito de ti, un poquito de tu historia, un poquito del background de tu vida y un poquito, cuéntanos. Dale, pues sí, la verdad que es un recorrido bastante largo por la vida y por diferentes episodios, negocios también. Pero para mí la culminación de todo esto ha sido la creación del nuevo proyecto que se llama Ciudad PortaNorte, que es una belleza de proyectos y donde hemos puesto en práctica conocimientos y largos años de experiencia. Yo quisiera empezar un poquito, pues yo, donde estudié, que estudié, yo creo que es un buen comienzo para ver un poquito de la trayectoria, tanto de mi persona, mi familia, las empresas. Yo cursé estudiadas. Yo cursé estudios en el septiembre del año 68, inicié en la Universidad de Texas, en Austin. Estudié Ingeniería Civil. Me acuerdo que era freshman a los 17 años, porque yo estudié en el colegio Javier. Nuestra alma mater, o sea, UT es donde yo también fui. Y ahí estudió mi hijo también, con mucho orgullo. Fue, la verdad que fue una interesante travesía de mi vida por los estudios de ingeniería que fueron cuatro años, cuatro años y medio. Cuando terminé, me di cuenta que me faltaba algo, me faltaba algo y algo que tenía dentro de mí, porque yo tengo sangre de los países nórdicos y sangre del Líbano. Y, por naturaleza, soy comerciante, he sido comerciante y tengo el negocio en mis venas. Así que, terminando los estudios de ingeniería, tomé la decisión de hacer un posgrado en Administración de Empresas. Da la casualidad de que la Universidad de Texas es una de las que tiene de los mejores programas de maestría en los Estados Unidos. Cuando decimos Estados Unidos, estamos hablando del mundo entero. Sin embargo, a mi temprano ya, se me ocurrió pues, tuve la idea de ir a estudiar la maestría en Europa, para aprender otra cultura, otro idioma. Y así lo hice. Tuve dos años en Europa. Aprendiendo francés fueron como siete meses. Fue en una ciudad que se llamaba Besançon y después en París. Y posteriormente a la Universidad Católica de Lobaina, que tenía un programa con Cornell, que no sé si todavía lo mantienen, pero era interesante el programa. La mitad de los libros eran en inglés, la otra mitad eran en francés. Las clases todas eran en francés y los exámenes eran en francés. Así que, imagínate el medio que tenía en mi cabeza. Pero bueno, con la juventud todo se puede. Así que, empecé a hacer los estudios de Administración de Empresas, lo que les me abrió la mente totalmente. Eso se me abrió la mente al mundo y eso se lo recomiendo a cualquier ingeniero que esté estudiando ahora mismo. Que haga su maestría, su posgrado o cursos en Administración de Empresas. Porque sí, es otra línea. Un complemento muy bueno. Un complemento súper bueno. Bueno, de ahí, empecé a Panamá. Empecé a trabajar en la compañía ASA. En ese tiempo se llamaba Administración de Seguro. Porque el que no sabe ASA significa Administración de Seguro de S.A. Que eran tres empresas, Panameña General y la Interamericana, que se unieron para formar este grupo que hoy en día, que es un grupo importantísimo y yo diría que es el mayor grupo asegurador de Panamá. Y de la región también. Luego, esto es una compañía de reaseguros, viajando por toda Latinoamérica. Y en el año 80 me independicé. Entre ASA... ¿Qué edad? Ahí tenía... Tenía 39 años. No. No, perdón, 29 años. Sí, 29 años. 29 años. 29 años, exactamente, me independicé. Y formé, pues, la primera compañía ACETECNIA, exactamente, pues, también es una compañía dedicada a avalúos e inspecciones que todavía las mantengo. Y a eso, mi hija Liz Marie, que es arquitecta, la maneja muy bien. Está encargado, está a cargo de ella. Posteriormente, también uní fuerzas para formar una compañía... Avalúos primordialmente bien raíces. Bien raíces y seguros también. Y seguros. Sí, muchos seguros también, sí. Después, Tridel, que es ajustador de seguros. Y en el año 84, pues, empecé la parte ya de desarrollo inmobiliario. Y se creó la compañía Grupo Colonia de Panamá, o Colonia de Panamá, que después cambió a Grupo Colonia. Desde ese entonces, empezamos a construir proyectos. Uno, creo que vale, cabe decir que tuve una relación muy bonita y una sociedad muy bonita con lo que son ahora Grupo Residencial. En ese tiempo, liderizaba y lideriza a José Sosa. Estuvimos casi hasta el año 90 juntos. Después, bueno, la cosa que vino, la invasión, todo se paralizó. Después, ya después de la invasión, pues, sí, agarramos diferentes rumbo. Y yo seguí acá, pues, en Grupo Colonias, haciendo proyectos. Hemos hecho edificios, urbanizaciones. Urbanizaciones de cientos de casas. Una de cientos de casas, claro que sí. Una de la urbanización o proyecto más simbólico e icónico en ese tiempo fue Fuente del Fresno. Un proyecto de ciento y pico de casas. No, doscientos y pico de casas. Y era, en ese tiempo, yo en Estados Unidos agarré la idea de hacer los Gated Communities, comunidad cerrada. Y fue, en realidad, la primera comunidad cerrada que se hizo en Panamá. Y lo curioso es que, bueno, me has comentado previamente que fuiste a Miami a estudiar los Gated Communities. Exacto. Sobre todo en Miami, todo en otro lugar, pero sobre todo en Miami. Y fue donde vino un poco la idea, después de los primeros proyectos. Así es. Y hacer las casas que tuvieran jardines atrás, porque antes se construían casas que atrás no podía salir al jardín, sino tenía que usar el patio, el post de la casa para el área social. Pues mi idea fue, y eso ya vino desde mediados, desde los ochenta y cinco, de que las casas después tuvieran sus jardines para usar la parte de atrás. Ese fue un proyecto muy bonito. ¿Recuerdan? Fue el primer, parece mentira, fue el primer proyecto en Panamá que se pusieron ventanas blancas. Las ventanas blancas no existían en Panamá. Pero más que todo, el hecho de que estuvieran techos de Texas, y las ventanas blancas, porque Panamá era, se hacía Miami Windows en ese tiempo, y todos eran bruciados, o sea, solar bronze, y eran de aluminio, pero no había ventanas blancas en Panamá fue el primer proyecto que se hizo así seguidamente tuve la oportunidad pues el honor de ser invitado a quien yo le decía a Tío Bobi a participar en el proyecto Costa del Este al cual de una vez le dije que sí recientemente comenzaba el proyecto de Fuente del Freno y él yo lo había invitado a participar en el proyecto del cual participó también como accionista y fue un guía fabuloso también porque con sus buenas ideas siempre en la junta directiva aportaba y pues me dio la oportunidad de participar en la junta directiva de Fuente del Freno del Estado sí, claro ah, wow él era director sí entonces yo me acuerdo que Costa del Este al principio era era un basurero era el crematorio de Panamá pero no todo la gente está equivocada la gente se confunde a veces era una parte eran 60 hectáreas claro, donde estaba el parque ahorita mismo después se acumuló donde está el parque porque ahí se hizo un relleno sanitario y ahí nunca se va a construir eso está prohibido construir pero eso de 60 hectáreas que era se redujo a 30 sin embargo Costa del Este son 300 hectáreas y hay muchas hectáreas que no que no eran parte de eso pero fue una experiencia muy bonita y ahí yo participé con la parte como director también y también el comité ejecutivo por varios años y me tocó toda la fundación la creación de Costa del Este donde aprendí bastante y bueno pasaron los años fuimos desarrollando otros proyectos ya en el 2009 me tocó pues la oportunidad de ser embajador de Panamá en Francia en el gobierno de Ricardo Martinelli me fui para allá quedó mi hija quedó encargada de otro proyecto que teníamos Boca de las Cibeles y con ese pues no teníamos más porque ya me fui 5 años o sea cuando tú te fuiste el proyecto Boca de las Cibeles básicamente estaba entregando traspasando las casas o no estábamos construyendo también sí estábamos en la penúltima última fase ya eso fue cuando yo estaba en la universidad tú estabas en la universidad exactamente y ahí bueno mi hija Liz Marie la arquitecta así que ella se encargó todos los demás estaban en la universidad la única que se había graduado era ella y ella estaba ahí casada también así que este y bueno ese proyecto se terminó ya cuando regresé a Panamá en el 2014 tú estabas trabajando en una venture capital o algo así este y hablé con mi hijo y me dijo que pues quería desarrollar algún proyecto un proyecto conmigo en conjunto y yo bueno perfecto vamos a buscar ¿dónde? ya se me olvida que lo primero que hicimos fuimos a barrio a ver unos terrenos para hacer un edificio o algo así un terreno de 5 mil metros cuadrados vimos por otro lado de lo que menos se me hubiera imaginado que íbamos quedado en un proyecto para hacer una ciudad de 262 hectáreas pero bueno la verdad que vimos la oportunidad vimos los terrenos conocimos a la familia Rojas Pardini propietarios negociamos el mismo año en junio y en septiembre ya habíamos firmado hacer el proyecto de conjunto en donde nosotros como promotores íbamos a desarrollarlo con la cooperación y ayuda de ellos y bueno ahí empezamos en 2014 a desarrollar todo lo que se necesita para ser una ciudad porque sinceramente de Puerto del Norte le decimos ciudad porque es una ciudad o sea va a ser una ciudad y se ha conseguido así no sé antes de empezar hablar un poquito sobre Puerto del Norte quisiera que tú me dieras un poquito tu opinión en cuanto tu transición de estar trabajando en un venture capital hacia conmigo y hacia Puerto del Norte yo trabajaba en ese en el venture capital porque a mí siempre me ha fascinado el mundo de los de los emprendimientos básicamente startups crear nuevas compañías etcétera entonces en ese venture capital básicamente me di cuenta que un venture capital en Panamá por lo menos a esas fechas no era viable por lo que el mercado era básicamente local y el la cantidad de emprendedores que había que nosotros teníamos acceso a conversar con eran se podía contar pueden ser 15 en Panamá y probablemente eran dije dos prometedores entonces como que pues me di cuenta que en verdad el mercado no estaba y entonces ahí fue donde 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 vi que el problema en Panamá para crear empresas es que no hay emprendedores que necesitamos más emprendedores entonces básicamente ya que la parte de inversionista no iba a ser viable en ese momento y dije hey sabes que voy a quiero emprender un nuevo negocio y ahí fue donde comenzamos a hablar y ahí ahí estábamos hablando de reanimar Grupo Colonias y y y hasta un año antes dos años antes a mí siempre me llamaba la atención desde pelado el tema de los proyectos yo iba ya contigo iba visitando la 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 y hasta dos años antes creo en el 2012 y agarré un curso en Miami donde lo firma la esposa de Duany y que era en Nuevo Urbanismo como 2012 eso no va a mí yo no tenía idea de eso sí yo agarré un curso online y ahí lo tengo en la oficina ahora te lo enseño creo que en el 2012 2013 y el proyecto lo compramos o sea o sea nos asociamos 2014 2014 pero fue antes tú venías con la idea de Duany Urbanismo desde ese tiempo sí interesante eso no lo sabías sí básicamente entonces cuando llegó el entonces bueno y ahí fue cuando tú estabas al comienzo tú estabas en París y yo comencé a ver las tierras iba con gente de las tierras y en una de esas desvenidas de cuando tú viniste de París nosotros tú y yo fuimos allá a Panamá Norte y vimos que el movimiento que estaba en el área era increíble que estaban haciendo la expansión del Corredor Norte hacia el aeropuerto desde Brisa del Golf al aeropuerto y vimos que también había una calle bastante fea que la vía Panamá Norte ahora que ya está toda completamente renovada y vimos el área y vimos el potencial increíble y tiene una similitud de lo que viste en Costa del Este analizamos el crecimiento de la ciudad y apostamos hacia el crecimiento de la ciudad que hoy en día es evidente hoy en día no hay persona que vaya que no diga esto es lo que es este es el norte esto es donde viene toda la ciudad pero en esos momentos estaba lejos de ser evidente para pero bueno ahí tú tenías toda una vida ahí viendo terrenos viendo valorándose y has hecho eso un par de veces y ya lo has visto en realidad hablando de eso también Fuente del Freno también eso fue nosotros fuimos pioneros ahí y abrieron todas las áreas el único proyecto antes de Fuente del Freno era Alto de Panamá y nosotros fuimos los segundos que hicimos un proyecto ahí y fíjate lo que es eso eso es en Alto de Panamá pues todo eso como se ha desarrollado grande grande y ahora lo que es Ciudad Porta Norte el que no conoce la nueva vía Panamá Norte yo les recomiendo que vaya es que es un mundo nuevo tienen que ir porque es otra cosa es otra cosa o sea es un desarrollo y una es un bulevar grande de 80 metros de servidumbre de ancho o sea dos vías para allá dos vías para acá una isla grande fíjense que los corredores tienen 60 metros ellos tienen 80 metros en la gran parte de su trayectoria y yo les recomiendo que se vea un paseo van a hacer un domingo a pasear con la familia y van a ver el futuro que tiene para mí el nuevo polo de desarrollo es el nuevo polo de desarrollo de la ciudad de Panamá bueno y ten atentos nuestras redes porque nosotros vamos a o sea en un futuro cercano vamos a comenzar a hacer eventos allá y para que la gente pueda hacer picnic y correr etcétera hacer mercaditos también vamos a hacer para que la gente vaya pueda comprar su pero sí entonces entonces adquirimos la tierra después de un buen par de de negociar negociamos hicimos un corporate governance una estructura hicimos levantamos hablamos con amigos y familia para levantar algo de fondos aunque primordialmente fuimos nosotros y y y estructuramos la empresa y comenzamos era era una empresa chiquitita éramos yo creo que éramos tres o cuatro personas al inicio o sea la primera porque al comienzo no hay al comienzo es tramitar permisos hacer estudios el master plan master plan el master plan me acuerdo cuando cuando nosotros negociamos con la familia Rosa Pardini había una firma de arquitectos ETSA se llama no sé cómo Edward Stones and Associates que son los que han diseñado bastantes proyectos aquí en Paraná bastantes proyectos en Paraná exactamente comenzaríamos y seguimos trabajando con ellos durante ese transcurso ¿cómo que seguimos trabajando con ellos? déjame decirte al principio ok entonces esos fueron unos meses yo me acuerdo que yo tuve un viaje a China y bueno ustedes saben China ya saben todos que China es famosa por sus virus ¿verdad? bueno me tocó un virus me pegó un virus que me dio fiebre por 33 días seguidos yo aquí en Paraná tratando pero no no hubo solución me fui a la clínica de Mayo que es donde yo me veía esa es la de Jacksonville en Florida yo tengo un doctor amigo allá que me veía y me consiguió yo me veía como con 7 o 8 doctores allá al final dieron con con la con la cura pues y luego fue con cortisones y otras cosas más y me quitaron la fiebre pero en ese momento en ese transcurso déjame te voy a parar hay un segundito para decir mi versión y después tú la complementas con tu versión porque eso fue o sea eso fue ya en la mitad del proceso del nuevo urbanismo ok pero cuando vino ETSA ETSA hizo un par de un par de de conceptos sketches ahí lo vimos juntos lo vimos juntos lo analizamos estaba el comité ejecutivo y y llegó un momento dado en donde ETSA lo que estaba diseñando era una nueva ciudad pero enfocada en el carro o sea no había un concepto de crear espacios caminables de plazas públicas de de esta vida en la calle que era lo que queríamos exacto y y nosotros como que se lo como que le decíamos que esto era lo que queríamos pero ellos no no lograban aterrizar el concepto entonces y yo me acuerdo que para mí un yo me metí a ese comienzo al comienzo del proyecto todavía lo hago a cursos en internet en Coursera agarré uno de diseño de ciudades y agarré miles de videos de YouTube la 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 y y me encontré esta cosa vi esto de LEED LEED for neighborhood development que en ese que era LEED lo que uno como no sé para todas las estructuras pero este era para barrios básicamente y yo le le dije a a a a a ETSA me acuerdo de una reunión muy específica una reunión muy específica donde le dije dije no que queremos hacer esto el LEED for neighborhood development y que sea caminable y la 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 y uno de los agentes que había hecho el LEED for neighborhood development era el congreso no urbanismo exacto y entonces que yo iba a ir entonces pero yo tuve que cancelar por la fiebre me explico si 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 pero pero cuando yo le dije a ellos que eso era lo que queríamos hacer me acuerdo que ellos dijeron tengo que investigar para ver que es eso ay dios mio y yo dije mmm chuzo esta gente no no es como la gente correcta para aterrizar la visión del proyecto y entonces ahí comenzamos a ver abrir la puerta a otro master planner y ahí fue donde como comité ejecutivo decidimos ir al congreso no urbanismo exactamente yo estaba registrado y todo pero me tuve que ir para el hospital para Jacksonville y eso y en ese comité ejecutivo eso salió yo me acuerdo que hay un no sé si te acuerdas de esta parte pero había una persona que hizo un TED Talk que se llama Jeff Speck y yo con Edward McGrath lo contactamos hicimos una conferencia con el arquitecto Edward McGrath con el arquitecto Edward McGrath hicimos una conferencia con él y le dijimos la visión de lo que queríamos lugares caminables o sea sus TED Talks son literalmente sobre caminar sobre cómo crear lugares caminables y cuando le dijimos le enseñamos el master plan de ETSA le dijo no o sea la gente que tiene que contratar está en el congreso de un nuevo urbanismo y son estos tres y nos dijo otros dos que me los reservo porque no los contratamos y y y Duany Platter Sager que él incluso hasta trabajó en Duany Platter Sager y como comité ejecutivo tomamos la decisión de tener un norte hacia caminabilidad etcétera y ahí fue donde decidimos y al congreso de nuevo el comité ejecutivo o sea todos en el comité ejecutivo fuimos y tú venías y en ese comité ejecutivo fue donde tú la última semana dijiste yo estoy mal yo no voy para allá y ahí y ahí lo empalmo donde tú llegaste a Panamá después de que nosotros tuvimos todo ese recorrido esas entrevistas etcétera exacto y yo me acuerdo que en un momento dado yo hablé con mi papá con mi padre aquí y le dije como que le pregunté él estaba mal enfermo y dije sobre esto del organismo 15, 17 libras veía todo débil entonces me acuerdo que estábamos en la casa reunidos estaba Lismarín mi hija también estaba Lismarín y me dice bueno que está este arquitecto Andrés Duany que quería contratarlo y yo le dije bueno está bien pero ¿y cuánto va a salir? Concho cuando me dio ganas como cuatro veces más lo que estaba el arquitecto que teníamos antes mi reacción así todo fue estar loco pero después ya lo pensé y le dije yo sé que he tomado un bolso de confianza le dije a mi hija también vamos para adelante dice tú piensa que esto es lo que es el camino a seguir la verdad yo también estaba yo también estaba convencido bueno en la plata hay que buscar la plata se busca y se encuentra y bueno lo contratamos la verdad que sí fue una gran cosa porque yo creo que eso es eso es el futuro el futuro no solamente de Panamá de la región la parte de lo que es caminable ahora vamos a hablar un poquito sobre el mismo proyecto para que lo vean y lo escuchen porque sí vale la pena vale la pena todo lo que estamos haciendo vale la pena y básicamente lo que fuimos al congreso del urbanismo es a buscar la filosofía del nuevo urbanismo y yo le explicaba a mi padre lo que era el nuevo urbanismo y él lo que me decía era pero es que eso es viejo urbanismo totalmente porque el nuevo urbanismo en verdad se inspira sobre las ciudades que existían antes que existiera el carro entonces si nos vamos un poquito en cronología sobre la morfología de las ciudades es que las ciudades antes eran 100% caminables hasta alrededor de 1920 1930 que nace el carro y cuando nace el carro se comienzan a habilitar la periferia de las las periferias de las ciudades porque las ciudades estaban muy contaminadas había mucha densidad no había plantas de tratamiento la gente las fábricas estaban en todas ciudades también eso era veneno eso era veneno entonces las fábricas estaban en las ciudades porque la gente tenía que ir caminando a la fábrica la fábrica vertía sus desechos al río y contaminaba todo el ambiente la gente vivía poco pero cuando nace el carro y que le permite a la gente ir para las afueras de las ciudades se vende a esta idea de romanticismo la cual era completamente cierta donde tú vas a vivir en la naturaleza y llegas rapidito a la ciudad y cuando llegas a la ciudad pues vas a tu oficina y después regresas al campo nuevamente y ese fue el inicio del crecimiento suburbano pero la gran diferencia es que a medida que eso se fue volviendo real y real o sea hubo más crecimiento suburbano más crecimiento suburbano lo que terminó pasando es que comenzó a haber una sobredependencia sobre el carro y los espacios públicos se comenzaron a perder y comenzaron a decir no acá van solamente residencias y entonces allá van el mall y acá van los parques de oficinas y lo que terminó es creando una sobredependencia de que tú del carro de que tú necesitas el carro para literalmente todo lo que tú hacías en el día y se perdieron las plazas se perdieron los parques entonces cuando terminó pasando eso lo que se comenzó a crear son los gated communities que tú los comenzaste a hacer aquí en Panamá y ahora lo que estamos haciendo es 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 básicamente regresando o lo contrario como que anti-gated community pero en verdad todavía se preservan un par de elementos de esa índole pero el elemento de seguridad se presenta el elemento de seguridad se preserva sí pero el concepto es no le vamos a vamos a darle el frente a los espacios públicos y no vamos a hacer muros alrededor porque los muros van en contra del espacio público y en contra de la caminabilidad entonces en vez de darle la espalda a las calles le damos la fachada le damos el frente y así creamos los lugares hermosos y el automóvil entra en realidad por atrás de la casa el estacionamiento van atrás de la casa no adelante y algo para eso es la forma de hacerlo y algo que fue yo creo me gustaría que relataras un poco sobre cómo era tu perspectiva del proyecto y y que cuando y lo que vimos en Panamá City y cómo fue tu perspectiva o sea detállenos cómo fue te acuerdas la visita de Panamá City totalmente y después de la visita a Cayalá sí sí la comencemos con Panamá City y lo que vimos allá para ver y porque siempre hay que ver hay que ver y nunca ver pero fuimos a Panamá nada más un pequeño fuimos a Panamá City porque DPC tiene tres proyectos o más en Panamá City entonces básicamente fuimos a visitar sus proyectos Panamá City y Florida fuimos a visitar los proyectos que ellos ya habían diseñado fuimos allá y los vi y la verdad es muy bonito pero no voy a comprender son proyectos de no urbanismo pero son son como lugares que tú vas de vacaciones no son ciudades no son ciudades sí es de playa ok el primero fue Seaside el que hicieron es muy famoso es muy famoso tú sabes que Seaside fue donde hicieron el Truman Show ¿ah sí? sí que es como este que el Truman Show era que este hombre vivía en este mundo ideal caminable la 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 y por eso ahí se hizo el Truman Show ajá bueno ahí fuimos y vimos la idea la verdad que sí y seguimos trabajando en el master plan pero cuando fuimos a Cayala que queda en Guatemala ese ese es un proyecto también totalmente no urbanismo que comenzó en el 2010 2011 ¿no? y si ustedes se meten o sea la parte de no urbanismo comenzó a esa fecha exacto si ustedes se meten en en la página web ellos ellos hacían alrededor de Cayala en la parte de afuera ellos hacían communities y ellos pasaron y también hicieron la misma migración que Grupo Colonias y pasaron a hacer nuevo urbanismo y ahora en adelante ellos siempre dicen que ellos nada más van a seguir con nuevo urbanismo aquí en adelante pero ellos también hicieron ambas visiones interesante la misma transición la misma transición la verdad que cuando fuimos a verlo ahí ya entendí como la verdad la ciudad una ciudad como se construye con nuevo urbanismo yo les digo los exhortos porque eso queda en el centro de la ciudad de Guatemala no es el centro queda en la periferia de la ciudad de Guatemala pero es completamente urbano entonces no es playa sino que la gente reside y trabaja ahí yo exhorto que vean su página web Cayala o sea www.cayala.com me imagino que es porque ahí van a ver más o menos la edad que tenemos para hacer aquí en Panamá y lo cual ha crecido se comenzó en 2010 2011 y ahora van a ver la cantidad de edificios que tiene o sea allá es como acá los edificios van a ser de mediano altura 5 pisos tenemos nosotros en algunos llegan hasta 7 si no me equivoco pero todo es caminable todo es caminable es una belleza una belleza la verdad que sí y con esas ideas en mente fue que bueno después de esas entrevistas contratamos a Andrés Duany y y al final de cuentas hicimos lo que se llama un charret charret eso también es otra palabra nueva para mí ¿por qué? porque no sé lo que era un charret pues ¿vinieron cuántas personas de afuera? vinieron como 8 8 8 arquitectos ingenieros un charret es como un taller de diseño taller de diseño que vinieron vino el mismo Andrés Duany hay dos padres del doble urbanismo Andrés Duany y Leon Krier ok entonces Andrés Duany lo tenemos aquí a la lado en Miami Leon Krier era como alemán una cosa así o no sé un polaco una cosa así era como el Liechtenstein algo así ah bueno este hicimos este taller que le llaman Sarret y vinieron aquí por una semana ocho días y estuvimos todos trabajando día y noche día y noche en el masterplan de Ciudad Porta Norte y se quedaron en el casco viejo en el American Tren se quedaron sí ahí este porque para vivir porque esto o sea esto es es como está basado está inspirado en el casco viejo por eso le decimos el nuevo casco viejo para que la gente se imagine que el estilo de vida que va a tener Ciudad Porta Norte que es el estilo de vida del casco viejo aunque el casco viejo las aceras son chiquitas aquí van a ser ahora vamos a hablar un poquito de las aceras aquí van a ser anchas van a tener una ciclovía cicloruta todo todo el loop de de Porta Norte vamos y este pero lo bonito era que ellos estaban allá veían lo que es vivían lo que es el casco viejo el casco antiguo y la verdad que fue una bonita experiencia fue una bonita y en realidad y nos quedamos en el casco viejo porque hubo una conversación que tuvimos con los master planners donde ellos decían como que cuál era el lugar cuál era el centro histórico de Panamá y cuál era el lugar como más caminable más 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 admirable donde la gente quisiera estar y la respuesta era obvia era el casco viejo pero yo entonces pero en casco viejo muy poca gente vive pero por qué vive poca gente primero que todo porque es el precio por metro cuadrado más caro de Panamá segundo que todo pues no tiene estacionamientos entonces la gente dice pues cómo qué hago con los estacionamientos qué hago con con la el el supermercado cuando llego y el niño y el tema y también pues no te quiere y también los bien cuidados a veces también son un tema eh no tú viviste ahí varios años yo viví ahí como 6 años 6 años entonces qué es lo como es eso pero la vida allá es súper es muy culta la gente hay un grupo internacional muy bonito entonces nosotros lo que estamos haciendo en en Porta Norte es que estamos ofreciendo esa alternativa pues esa esa alternativa mucho más económica con infraestructura moderna con estacionamientos entonces cuando decimos inspirados en Casco Viejo es de verdad inspirados o sea no nosotros no no es no esto acá igual no 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 nosotros estamos agarrando los elementos que nos gustan y estamos poniendo estamos adaptándolo para hoy en día no van a ser calles 100% peatonales pero digo como tampoco en Casco Viejo casi que hay pero vamos a hacer calles habilitadas para carros pero también para ciclorrutas para ciclistas con muchos árboles en las aceras que en Casco Viejo no hay árboles entonces esos son elementos que cuéntame los árboles porque yo sé que tú has consultado con gente especialista que sabe cuéntame cómo va a ser que explica un poquito más sobre los árboles porque de ese tema yo no sé nada pero él se ha encargado de todo eso básicamente importa para que un lugar sea cómodo para caminar tiene que tener sombra o sea si no si no el sol te pega te da mucho calor etcétera entonces la sombra cambia la temperatura drásticamente de un lugar y por eso cuando uno va a una plaza en Casco Viejo todo el mundo está debajo de la sombra es impresionante entonces nosotros decidimos poner árboles en todas las aceras y cada 7 metros y en las medianas para que básicamente forme un techo verde pues para que cuando crezcan la copa a los árboles básicamente se unan la copa y armen una sombra a lo largo del proyecto como pasa en muchas en algunas calles en Miami que se forman muy bonito en Coral Gables entonces ahí también contratamos al arquitecto Luis Alfaro en donde nos hicimos un diseño juntos y escogimos 60 diferentes tipos de especies árboles muy grandes muy frondosos para que también haya flores de todo tipo de colores todo el año y también escogimos cada calle es un tipo de árbol y un tipo de árbol con cierto color no todo el año pero la gran mayoría del año tiene cierto color entonces tenemos en una calle tenemos uno que se llama el lorito que en nombre científico es Cojo Barbórea en el otro tenemos el sombrero en el otro tenemos la llama dorada tenemos el belisario y llegamos a tener hasta 70 en la primera fase nada más tenemos hasta 70 diferentes tipos de especies entonces eso va a traer mucha biodiversidad de animales de ardillas de pájaros de toda esta cosa pero bueno con eso me puedo ir al infinito con el tema de los árboles a mí le gusta bastante sí y otro un tema importante es que en Panamá en la mayoría de las aceras no hay árboles pero eso no es porque a la gente no le gusta no lo ha querido hacer es porque el tendido eléctrico básicamente inhibe que puedan haber árboles en las aceras porque viene la empresa eléctrica y corta los árboles pero en Porta Norte todos esos cables son soterrados entonces los árboles van a poder tener una copa frondosa sin tener que cortarla por los cables eléctricos que eso es súper importante ok hablar un poquito de las aceras porque ya estamos ya estamos en una etapa en la primera etapa estamos ya terminamos básicamente todas las calles las avenidas bulevares y estamos empezando las aceras construir las aceras pero para construir las aceras tuvimos que también estudiar y visitar hemos ido varios proyectos en Estados Unidos en Europa también ver cómo se hacen las aceras cómo se construyen las aceras y aquí estamos hablando de aceras bien anchas casi como cuántos cinco metros más o menos de ancho y tiene una parte de ciclorruta la otra parte de los bosquines donde van a estar las bancas después viene la misma acera para caminar la misma forma de construcción de la acera no es cemento y punto hemos estudiado y hemos hecho ensayos 20 y pico de muestras para llegar a la muestra que tenemos hoy en día que está a otro nivel a otro nivel que es una y eso ha sido primordialmente empujado por ti el tema del concreto lavado y las las piedras son unas piedras cafés y tú sabes algo que me di cuenta que hace la semana pasada ahora que ya construimos la primera y escogimos la piedra son el mismo tono de las acuarelas que el charret de Porta Norte exactamente el mismo tono el mismo tono lo puse de una lavada del otro y es la misma cosa ahora te lo enseño de una lavada del otro básicamente es un concreto lavado que eso en otros países es bastante común pero en Panamá no se hace ese sistema constructivo no se hace entonces por eso hemos tenido que pulir bastante el contratista no sabía hacerlo tampoco pero lo hemos estado trabajando trabajando y ya después de la 20 ya dijimos ya está la que es y ya comenzamos a hacer interesante y también la una anécdota ahí curiosa es que yo creo que tú también estabas empujando por el tema de estas las ciclorrutas pero con de rojas con rojas claro y por qué rojas me puse a ver un tweet del ex embajador de Holanda Dirk Jansen donde él hablaba sobre sobre las aceras de Amsterdam que antes no había y ahora es todo con ciclorrutas todo caminable y enseñaba y que querían hacer una similitud como si fuese como Hollywood que ponían una alfombra roja para los ciclistas para que resemblara como la alfombra roja para que le dé este resalto y primero pusieron una carpa literalmente una alfombra y después fue que cambiaron el pavimento en Amsterdam y lo hicieron asfalto rojo con su carpa roja y curiosamente en Panamá también en la en la cinta costera también y también es muy bonito en ciclorrutas rojas no por el costway sí el costway sobre todo es roja entonces nosotros quisimos también anexarnos a ya lo que existe en Panamá y crear esas ciclorrutas que van a estar a otro nivel también pues porque la visión del proyecto es acomodar el carro pero desincentivar su uso haciendo que el caminar que el bus el el trolley que tengamos allá a través de ciclorrutas que le va a dar la vuelta más adelante que le va a dar la vuelta que la gente use el carro para ir a trabajar si es que no va a trabajar en la ciudad de Puerto Norte y regresar pero cuando regrese ya no use más el carro se va caminando usa el trolley pero que que tenga todas las amenidades ahí todas las amenidades que vaya lo bonito es que te puedes ir a las plazas ir al supermercado ir al mercadito eso nunca se me olvidaría cuando vivía en París que mi esposa Liz ahora mismo anda en Madrid por allá que debe estar feliz de la vida ella mientras yo iba a trabajar ella se llevaba al mercadito para acá comprar al mercado del marisco compra marisco o en la calle pero cada cosa tiene su butcher la charcuterie que le llaman allá o sea cada butcher el carnicero exactamente este y uno va a comprar cosas definidas en cierto lugar y cada lugar tiene su especialidad es bonito eso en cada cuadra había diferentes cosas y eso en verdad es el tipo de vida que estamos replicando acá o sea nosotros cuando viajamos yo siempre digo molestando pero en serio que nosotros hacemos investigación y desarrollo cuando cuando viajamos porque en verdad totalmente yo yo cuando resumo el proyecto con lo todo decir en en cinco palabras yo digo no sé si va a decir cinco pero Porta Norte es un pueblito español en Panamá un poquito más de cinco palabras entonces porque básicamente lo que queremos crear es también lo que tú viviste en París y a ti también te resonó mucho este tema porque fue lo que viviste o sea venías de París y en verdad uno cuando llega después de Europa uno dice pero por qué nuestro urbanismo no puede ser así por qué por qué no podemos tener lugares caminables por qué no tenemos no podemos tomar una cervecita en la plaza y tener el restaurante con las bancas en la plaza es lo que es lo que decimos la famosa vida de barrio que antes se vivió y después se perdió porque nosotros estamos recuperando la vida de barrio tú cuando eras chico ¿cómo era la retreta de Plaza Catedral cuando tú eras chico? bueno porque tu papá era un tío en la Plaza Catedral había una retreta un gaseo la retreta es lo del centro donde hay a veces conciertos y ahí se ahora hacen conciertos pues en el tiempo sí había a veces había claro que sí ponían música y todo eso y la gente se reunía ahí pues y entonces eso lo que queremos que eso vuelva a a a a esta época volver a esa época de de vivir plenamente la vida de barrio yo me acuerdo cuando yo estaba chico nosotros jugamos la lata compañerito pio pio la lleva está todo todo eso yo creo que deberían volver porque es algo un desarrollo sano hoy en día todo el mundo está con su computadora y sobre todo los niños mis nietos adictos a las pantallas en la naturaleza en Ciudad Porta Tienen un río también que pasa natural tiene una quebrada que es una quebrada mariposa que pasa por el medio y el río Mariprieta el río Mariprieta va a tener mucha vegetación eso es una cosa que va a ser una combinación pero casi perfecta entre la parte de la ciudad con la vegetación donde hoy en día uno ve un proyecto que tú puedas ir y te puedes hacer un barbequeo en el río te explico es más inclusive mis nietos se han bañado en el río en el verano fuimos a hacer un picnic y se bañaron ellos lo ven hay fotografías y todo que se bañaron en el río fue un río fue mi cumpleaños celebramos mi cumpleaños el río nace allá entonces no tiene basura no tiene nada está limpio limpio me acuerdo cuando estaba seguido uno de los paseos del domingo era ir a un río a bañarse y toda esa cosa eso ahora puede volver acá entonces resumiendo Porta Norte es vida en las calles vida pública de puertas para afuera como le dicen a Andalucía que la gente esté en las plazas y que y con mucha mucha naturaleza tanto en las calles como en el río o sea el río maria prieta tiene 2.8 kilómetros el maria prieta tiene alrededor de 2 kilómetros la quebrada mariposa también tiene como 1.82 kilómetros o sea hay una y ahí va a haber senderismo y están estos árboles gigantes que dan una copa una sombra increíble y y entonces la esencia del proyecto es eso es es convivir con el barrio convivir con la naturaleza es conectar es tener ese híbrido donde tú estás en tu casa y te tomas te puedes ir a tomar a comprar el pan el baguette en la mañana eso es bonito en la plaza para desayunar yo me acuerdo cuando yo iba a visitarlos allá en Francia cuando estaban de embajador yo bajaba en la mañana iba a buscar el baguette fresquito y ahí eso es riquísimo eso y básicamente se trata de el proyecto trata de celebrar las cosas chicas y bonitas a la vida dar un paseo ir agarrado de la mano dar un paseo en bicicleta que los niños puedan correr no te olvides también que la ciudad portavoz también está muy enfocada a los mayores también a las personas con discapacidad a los mayores no a los mayores normales y también los discapacitados ambos sí ambos pero y también pensamos hacer assisted living no sé cómo se dice eso en español sí este todo eso porque eso se presta para que las personas mayores salgan de su casa de su apartamento vayan a la plaza conversen con su vecino compren se toman un café o sea eso todas las intersecciones están habilitadas para para sillas de ruedas para que sea cómodo pasar de un lugar a otro muchas están elevadas al nivel de la acera y cuando tú vas a España tú ves a los niños que tienen desde nueve años ya pueden o siete años ya van caminando solos a la escuela tú ves a los mayores en la plaza jugando con la bola esa que la tiran etcétera así es y eso es lo que va a terminar pasando en Panamá que si te pones a pensar en casi que en toda la ciudad eso no pasa porque pues no está habilitado no está habilitado aquí en nuestra oficina quedan en calle 50 calle 68 decimos que debemos ir caminando a un restaurante que hay pero cada vez que las aceras están quebradas o si no están que usa la calle para continuar con otra acera un poste eléctrico un poste eléctrico basura es otra cosa es otra cosa basura o no son continuas la mayoría de la ciudad es así te pasa el humo en el carro pero que el carro casi chocándote es un poquito es bastante tedioso entonces la visión y como o sea otro componente que estamos apostando duro en el proyecto es en el tema de tener una comunidad educada nosotros tenemos el beneficio de que alrededor del proyecto hay 14 escuelas y adicionalmente nosotros estamos hablando de muchas universidades estamos bueno estamos a punto de bueno estamos bien avanzados con una universidad y y eso es para que en verdad cuando alguien hace un proyecto en Porta Norte el resto de Porta Norte es el campus es un campus o sea porque tú no compras un metro cuadrado tú compras un metro cuadrado en un barrio que puedes disfrutar donde es la sala de tu casa la sala de tu casa la sala externa de tu casa es el espacio público y eso y y esa es básicamente la visión del proyecto y por eso tenemos espacios hasta para un centro deportivo grande porque lo que queremos es salud salud física salud mental educación cultura comunidad es lo que estamos buscando algo importante que que nos va a servir para mantener todas esas áreas que estamos hablando es que Porta Norte este estamos en Ciudad Porta Norte estamos haciendo un 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 pH un pH originario un pH originario o sea todo todo Porta Norte va a estar para el paraguas de un sistema de propiedad horizontal originario claro después va a haber ya pH más chico cada proyecto cada edificio pero va a haber un para crear y conservar todas estas amenidades que se van a construir es importantísimo ¿cómo tú proyectas el cómo tú visualizas que va a terminar siendo Porta Norte ¿cuál es la visión a largo plazo cómo lo ves va muy dirigido a lo que estamos hablando pero primero con la ubicación de Ciudad Porta Norte ahí se están haciendo varios proyectos está Paseo del Norte es un tremendo proyecto que le ha dado mucho valor es un proyecto que hace la semana pasada dio una vuelta por ahí es una belleza está Green Valley Green City hay varios proyectos sin embargo yo visualizo que Ciudad Porta Norte va a ser además de estar localizado en el corazón de todos estos proyectos va a ser el corazón de toda esa área el área donde la gente todos van a querer ir a convivir no solamente de Porta Norte sino de los otros proyectos y de las otras ciudades o proyectos que se construyan así yo lo veo es el corazón de todo ese polo de desarrollo que se está haciendo yo cuando trato de transmitir eso es que yo veo que la ciudad yo lo veo un poquito más allá yo pienso que la ciudad va a parar de ser va a ser policéntrica va a tener muchos centros porque eso es lo que termina pasando cuando las ciudades crecen mucho entonces tú tienes obviamente el centro el centro bancario no sé qué cosa pero lo que termina pasando es que todo el mundo que vive por ejemplo por brisas al golf termina yendo todos los fines de semana agarrando su carro y agarrando yéndose a la cinta costera por ejemplo entonces ya nosotros Porta Norte y los espacios públicos que se creen alrededor básicamente en vez de cruzar hasta allá van a venir a Porta Norte y también mucha gente de la ciudad va a terminar yendo a Porta Norte porque vamos a tener unos espacios grandes para conciertos senderismo para montar bicis montañeras o sea vamos a tener una oferta que ahorita mismo no existe en la ciudad y una naturaleza que también se ha perdido pues la cantidad de oferta que vamos a tener en el proyecto y la atracción que vamos a tener con toda la infraestructura que se está haciendo yo creo que hoy en día hemos avanzado un mundo desde el 2014 que fue que hicimos la compra de la tierra hemos tenido que hacer muchos movimientos de tierra hemos mejorado porque hemos hecho un par de transacciones con los vecinos para consolidar nuestros terrenos y ya tenemos las calles del proyecto ya tenemos ya podemos andar en carro básicamente es mal el concreto no se ha terminado de secar de fraguar así que todavía no dije faltan dos semanas para que podamos transitar por todo ya estamos construyendo las aceras vamos a hacer la siembra los árboles en un mes y esto cuando la gente lo escuche en un futuro lo va a escuchar y va va a decir ah no ya todo eso pasó y mira todo lo que hay ahí la vida activa y todo esto entonces desde pasó de una idea literalmente una idea de conversar filosóficamente qué era lo que queríamos master planner etcétera pero ya tan concreto o sea ya es completamente real o sea ya es completamente real y hemos tenido una una un trayecto muy bonito una 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 sinergia también un complemento entre nosotros entre nosotros primero hemos tenido una buena sinergia una buena de generación a generación y nos complementamos mucho la verdad que sí este ahí también nos tenemos que también recalcar algo importante que vamos a tener ahí había un peñón grandísimo de roca que nosotros comenzamos a dinamitarlo a dinamitarlo parte de esa roca mi gran padre se usó para hacerla la nueva vía Panamá Norte eso el contratista Meco hicimos una especie de una especie de arreglo en donde él dinamitaba y nosotros que compartíamos ciertos costos vamos a dejar esa roca ahí no cortemos más vamos a dejar y es un peñón que va a quedar va a ser una belleza de ese peñón hoy estuvimos esta mañana ahí en las mejores vistas que existen o sea unas vistas de Panamá Norte y de la ciudad vamos a hacer como una gran plaza arriba ok vamos a hacer ciertos ciertos algo para eventos pero es una belleza una belleza eso tiene como 20 a 25 metros de altura y ahí uno va y es una belleza todo lo que se ve hasta la ciudad de Panamá desde allá hasta el mar se ve bien bonito y ya vamos a ir para adelante con la fase 2 ya vamos a comenzar a construir y hemos adquirido o sea tiene un momentum ahorita mismo porque acaban de terminar todavía no la han inaugurado formalmente la vía Panamá Norte pero ya está hecha completa increíble entonces eso se está montando al hito que nosotros ahora también tenemos nuestras calles o sea que el acceso que es lo más importante de cualquier proyecto ya está ya está ya está ya no hay ni que proyectarlo y decir que viene no ya está ya lo construimos la parte del estado ya la hizo el estado la parte de nosotros ya la hicimos y en verdad es mucho más fácil vender por Danorte la idea cuando ya están las calles en lista a que cuando nada más hay movimiento de tierra y tubos soterrados porque la gente no ve la inversión hasta que ve las calles ahora se va a ver ya se está viendo ya se ve ya se ve no hay un momentum increíble y yo creo que aquí en adelante es seguir trabajando y mantenernos enfocados en seguir la visión del proyecto y hacerla cumplir dale pues entonces y esto también aprovecho en este en los siguientes episodios las cosas que vamos a estar viendo es que para hacer algo de esta índole se necesitan fortalezas de muchísimas disciplinas muchísimas muchísimas y hay que saber de todo un poco hay que saber de ingeniería hay que saber de árboles arquitectura desarrollo horizontal desarrollo de edificios movimiento de tierra permisos y demasiados elementos que en los futuros episodios también vamos a estar viendo con otros integrantes porque para crear un proyecto de esta índole se necesita un básicamente cientos de personas trabajando en un solo norte o sea la cantidad de gente involucrada en este proyecto es son cientos de personas o sea trabajando desde poner el concreto hasta 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 accionistas hasta a todos los proveedores de materiales todos los proveedores de servicios todos y y para crear lo que también fue costal este también se requirió un esfuerzo titánico de muchísima gente y básicamente es un orgullo ser parte de un modelo de crecimiento de la ciudad porque esto es como España como se la la nueva parte de Barcelona se le llamaba el plan Cerda era el ensanche de Barcelona yo digo de Panamá que Porta Norte es el ensanche de la ciudad de Panamá o sea es es un nuevo modelo a seguir y antes de terminar yo quisiera yo dar un agradecimiento a varias personas a empresas que me vienen a la mente el primero va definitivamente a la familia Rosa Pardini con quienes hemos hecho un bonding especial y ya lo consideramos parte de la familia de nosotros y hemos ya tenemos siete años de estar trabajando en conjunto y todos colaboramos entre todos hace una relación muy bonita segundo quería también agradecer a la familia del Banco General que nos ha apoyado aún ahora en pandemia nos sigue apoyando y la verdad que como siempre son buenos vecinos y acá vamos a tener buenos vecinos también tercero también quisiera agradecer a la a la revista el mundo social que fueron a la a la primera palada de de ciudad portanol de la primera palada de concreto que se que se hizo que fue exactamente dos semanas antes de la pandemia que tuvimos el honor de tener al señor presidente de la república Donito Cortizo y la verdad fue un evento muy muy bonito la verdad que eso lo pueden ver mucho en la edición de febrero o de marzo del 2020 de la revista el mundo social yo creo que en digital se puede ver también arrolando domingo que nos ha apoyado nos sigue apoyando una persona con muchas ideas y básicamente yo todos los demás que han colaborado con nosotros que estamos en etapa todavía de inicio al equipo de trabajo el equipo de trabajo of course of course claro que sí bueno también te toca a ti yo estoy haciendo mi terminación ahora te toca a ti al equipo de trabajo que es buenísimo todo la verdad que todos hemos trabajado en ese norte o sea en Panamá norte es nuestro norte y el norte de ustedes también la verdad que formamos un equipo súper súper completo no somos muchos somos pocos pero hemos hecho una buena buena labor todos cada uno en su en su línea así que yo doy doy gracias a a todos todos los que nos han apoyado al equipo de trabajo básicamente con la gente aquí convivo todos los días y trabajamos en un norte y compartimos yo siempre digo que todos los días ponemos un bloque pero que al final estamos construyendo en vez de una muralla estamos construyendo una catedral una catedral simbólicamente obviamente estamos construyendo todos los días poniendo los bloques para crear esta obra de arte este modelo y este lugar donde dentro de décadas y tal vez hasta 100 200 años la gente va a mirar para atrás y va a decir Suso ¿quién pensó todo esto? y la verdad es que fue un equipo grande yo siempre digo que a mí me toca ver los puntos de vista de todo el mundo y mi trabajo es canalizar las ideas e implementar las ideas de múltiples personas y tratar de hacerlas real o sea yo invito a todo el mundo a que a que compartan ideas diferentes que ven de todas partes del mundo porque porque aquí lo que estamos haciendo en verdad es un proyecto internacional con un atractivo internacional muy importante así que y también hago un llamado para que a mí con una gracia a ver si se le pasa pero también al arquitecto Andrés Duvani y su equipo de trabajo ha sido pilar importantísimo en todo lo que es Ciudad Porta Norte importantísimo claro que sí importante así que a Edward a Ricardo a los arquitectos a y hago un llamado Ricardo Rosemena Ricardo Rosemena hago un llamado también a los futuros líderes de comunidad porque aquí en el proyecto vamos a necesitar muchísimas fortalezas y muchísimas iniciativas y personas que lideren iniciativas para ser un proyecto que crezca su propia comida con los árboles con los huertos la gente que empuja el reciclaje la gente que empuja el desarrollo sostenible de las edificaciones sea con certificación o sin certificación que empuje la ciclorruta que empuje los deportes que empuje la educación y también a que los niños estén activos y que estén muy curiosos a gente que ponga museos a gente que ponga librerías así que si tienen algo de expertise algo de experiencia en todos estos aspectos o conocen gente pues aquí se necesita todo esto para crear una ciudad de verdad y crear este modelo de cultura y este modelo de comunidad y modelo de desarrollo no nada más para Porta Norte sino para todo que esto sea modelo para el desarrollo futuro de la ciudad así que con eso culminamos muchas gracias papá un placer trabajar contigo con mucho aprendizaje esto es un apprenticeship un aprendizaje vamos la va no creas que se la va a ver también así que así que gracias papá hasta luego chao